Congresista Jennifer Pedraza hace grave denuncia que el gobierno aprobó la ponencia de la reforma a la salud a punta de mermelada. La representante se fue de frente contra la administración del presidente Petro por hacer lo mismo que hacían los gobiernos anteriores que tanto criticaba. El gobierno del presidente Gustavo Petro sigue en su carrera para lograr la aprobación de la reforma a la salud, un proyecto que ha sido bastante polémico en el país. En la noche del martes 19 de septiembre, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia positiva. No obstante, este hecho desató opiniones divididas. Una de las voces en contra vino de parte de la representante Jennifer Pedraza, quien hizo una grave denuncia tras aprobación de la ponencia. A punta de jugadita se acabó de aprobar la ponencia de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, pasándose por la paja al acuerdo que por consenso había realizado esta corporación para crear una subcomisión que permitiera subsanar las valencias y los vacíos que hoy tiene el proyecto, expuso Pedraza en un video publicado en su cuenta de X. Según explicó la congresista, la ponencia fue aprobada, consiguiendo los votos de los partidos tradicionales a punta de mermelada. En esa línea señaló que configura una práctica que hacían los gobiernos anteriores a los que tanto antes el pacto histórico y este gobierno del cambio criticaba. Para la representante por el partido, dignidad y compromiso es claro que ahora que cuentan con los votos de los partidos tradicionales, lejos de ver en la subcomisión una posibilidad de mejorar el proyecto, pues les estorba. Se está aprobando un proyecto que legaliza la integración vertical que permite que las EPS realicen labores de auditoría al mismo tiempo que prestan servicios de salud. Dos, que no garantiza recursos para la reforma que está proponiendo. ¿De dónde van a sacar los recursos? Si se necesitan, hay que conseguirlos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, continuó la representante Jennifer Berasa. Finalmente recordó que el gobierno sigue repitiendo que la reforma a salud es de costo cero. Sin embargo, cuestionó cómo lo van a hacer si van a construir un sistema de prevención y promoción a un nivel primario de salud. Díganle la verdad al país, esta reforma no es lo que ustedes han prometido de manera demagógica. Y ahora que la quieren aprobar, apunta a mermelada y sacar y esquivar el debate de quienes sí tenemos propuestas de fondo para mejorarla. Acostilló Berasa en su mensaje.